Fue el donativo que la Fundación Rafael Mesa Ayau, Banco Agrícola, Crecer, Hace Suiza, Fruit of the Lomb y la Fundación Esersky realizaron al Ministerio de Salud. No se hubiera logrado sin el conglomerado de todas estas empresas y personas que decidieron identificarse con las necesidades de salud del pueblo. Gracias al Ministerio porque sí hemos trabajado muy bien en coordinación y sabemos que van a utilizar este equipamiento con toda la responsabilidad del caso. Quienes participaron de este esfuerzo aseguran que es necesario unirse para combatir la pandemia del COVID-19. Por eso esta iniciativa es tan importante, porque como sector privado estamos apoyando acá la salud de los salvadoreños. Obviamente es vital para la protección y para salvar vidas en este momento en nuestro país. El Ministro de Salud asegura que este es un aporte importante para atender la salud de los salvadoreños. Y en representación de todo el sector estamos sumamente agradecidos. Esta es una ayuda importante, esta es una ayuda clara. Sabemos las deficiencias por toda la logística y sobre todo porque todos los países necesitan ventiladores mecánicos. Y en ese sentido para nosotros es una ayuda bastante grande y sobre todo clave en el manejo de la pandemia. Para El Noticiero, Julio Rosales.